A nuestros carnavaleros Para unir a mi pueblo Para unir a mi pueblo Para que goces y bailes Para que goces y bailes Nos trajeron al rey Momo Nos trajeron al rey Momo Un regalo del Che Galvez Un regalo del Che Galvez Para la historia y costumbres Para la historia y costumbres Allí está Juanito Jave Allí está Juanito Jave Nuestro San Pedro le dio Nuestro San Pedro le dio De Cajamarca las llaves De Cajamarca las llaves Para vestir las comparsas Para vestir las comparsas No hay como Juanito Aliaga No hay como Juanito Aliaga Creación y colorido Creación y colorido Tu barrio de Cajamarca las llaves Tu barrio de Cajamarca las llaves Es nuestro segundo alcalde Y es nuestro segundo alcalde En el barrio San Sebastián En el barrio San Sebastián Elaborando los disfraces Elaborando los disfraces Como él no hay otro igual Como él no hay otro igual Va llegando Don Guiñermo Va llegando Don Guiñermo Va llegando Don Guiñermo Con alegría y canciones Con alegría y canciones Valiente San Josecino Valiente San Josecino Va robando corazones Va robando corazones Conservando la belleza Conservando la belleza Guardo una rosa en botón Guardo una rosa en botón Algún día fuiste al pesa Y algún día fuiste al pesa El charro de mi corazón Charito de mi corazón Hoy le brindo este homenaje A mis carnavaleros De antes de corazón Te cantamos como los hermanos Sánchez Hoy les brindo este homenaje A mis carnavaleros De antes de corazón Te cantamos como los hermanos Sánchez Somos los hermanos Sánchez Sí señor Que dan vida al carnaval Y a tu canción No dejaremos que mueran No señor Y ni esta carnavalera Intradició Como los hermanos Sánchez Sí señor Que dan vida al carnaval Y a tu canción No dejaremos que mueran No señor Y ni esta carnavalera Intradició Que dan vida al carnaval No señor Que dan vida al carnaval Que dan vida al carnaval Que dan vida al carnaval